Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Me presento, mucho gusto. Mi nombre es Camila, para los que no me conocen, les cuento que en el video de hoy, como pudieron ver en los avances, tenemos una receta con plátano, para que no se aburran de estar comiendo plátano de la misma manera. Entonces, en esta ocasión les traigo unos deliciosos deditos de queso con plátano maduro. En mi canal tenemos muchísimas recetas con plátano, sea verde o maduro. Entre ellas tenemos las empanadas de plátano, tenemos también hamburguesa de plátano verde o pintón y tenemos también unos que son tipo envueltos, que es plátano maduro relleno de queso y envuelto. En tocineta y nuestra receta estrella, que son unas arepas de plátano maduro rellenas de queso. Es una de las recetas que más visualizaciones tiene en mi canal. Entonces, aquí abajito en la cajita de información, no solo les voy a estar dejando los ingredientes que utilice para esta receta, sino que también les voy a estar dejando la lista de reproducción de todas las recetas que tenemos con plátano, ya sea para que ustedes vean todos los videos y se inspiren, para poder mirar qué otras cosas pueden hacer con los plátanos. Entonces, como siempre, aquí abajito en la cajita de información les voy a estar dejando los ingredientes que utilicé, ya sea para que apunten o tomen un pantallazo. Y también ya saben que como siempre, antes de ir con la receta, como siempre los invito a que se suscriban, a que le den like, a que compartan el video para que esta maravillosa familia siga creciendo, a que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y dicho esto, vamos a empezar. Como pueden ver, mis plátanos están bastante maduros. Yo utilicé cuatro plátanos y lo que hice fue quitarles la cáscara, cortarlos para que se cozan más rápido y les puse una pizca de sal para realzar su sabor. Pasados 15 minutos, chicos, estos ya están listos. Recuerden que también lo pueden hacer al vapor para que no absorba mucha agua. Cuando ya estén listos, entonces, una vez escurrida el agua, vamos a machacar, vamos a aplastar. En pocas palabras, lo vamos a hacer puré. Y luego vamos a agregar lo que es la harina de maíz, que también se conoce como promazo. Y vamos a adicionar la cantidad necesaria para que no se nos pegue en las manos o cuando la estemos estirando. Una vez tengamos esto listo, lo que haremos es lo siguiente. Vamos a hacer los bastoncitos de queso. Yo estoy utilizando queso mozzarella. Y estos son los que vamos a poner dentro del plátano. Entonces, una vez tengamos todo el queso listo, vamos a tomar una bola de la masa y vamos a estirarla. Yo la estoy dejando bastante delgada. Recuerden que es a gusto de cada uno. Y con un cortador de pizza estoy haciendo los cortes. Cuando ya los tenga, entonces me voy a ayudar de la bolsa y voy a ir envolviendo el queso. Como pueden ver, la masa la hice delgada, pero es una masa manejable, no se me peguen las manos. Entonces, vamos a envolver hasta que cubramos por completo el queso. Cuando esto lo logremos, vamos a sellar las puntas. Y como pueden ver, yo doy un ligero masaje para que este se pegue a el queso. Y vamos a hacer el mismo procedimiento con toda la masa. Vamos a poner el queso, enrollamos, sellamos las puntas y damos un masajito para que este quede bien selladito. Cuando terminemos, chicos, entonces seguimos con el siguiente paso. Como pueden ver, chicos, aquí están los deditos de queso. A mí me salieron 12. Recuerden que eso depende de la cantidad de los plátanos. En esta ocasión voy a estar preparando los deditos de queso en la freidora de aire. Y les quiero mostrar este molde de silicón súper práctico para que nuestra freidora no se le dañe ese teflón. Y es súper económico, chicos, y es muy práctico y súper fácil de limpiar. Lo llevé a la freidora de aire. Como pueden ver, no le adicioné nada de aceite. Si ustedes quieren, lo pueden freír, pero yo lo quise hacer acá. Parece que es igual de delicioso. Además que no estamos consumiendo mucha más grasa de la que ya tiene el queso. Y vamos a hornear a 170 grados por 15 minutos. A los 7 minutos vamos a darle la vuelta. Y como pueden ver, chicos, miren lo fácil que preparamos estos deditos de queso y lo deliciosos que quedan. Yo espero, chicos, que les haya gustado la receta, que lo preparen, que me cuenten en los comentarios qué tal les fue. Si no saben qué hacer con los plátanos maduros que tienen, bueno, aquí ya tienen una muy buena opción. Aquí abajito, en la cajita de información, les voy a estar dejando una lista de videos que tengo con recetas de plátano. Entonces, no siendo más, nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.